y hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí desde un servidor que tiene sky wars y estoy aquí con ferken y siempre con su graciosidad bueno hoy vamos a jugar unas partidas de skyward con confer que dejaré el link de su canal en la descripción entonces nos vemos en unas partidas vamos allá ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 gracias a Ferken que me volvió a dar este server que la verdad lo aprecio mucho y bueno ya esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo